Muy buenas a todos cracks, bienvenidos y bienvenida aquí de nuevo por el canal Pues bueno, ahora estamos en un nuevo vídeo Hoy sí que sí, hoy en el entrenamiento va a haber un entrenamiento de piernas Que hacía tiempo ya que no grababa el entrenamiento de piernas Y hoy voy a explicar unas cuantas cosillas Tío, hace un frío de loco Y fijaos, la niebla que hace Pues de hecho está en el heel Y está hecho, vamos, que tengo el pelo en la mierda tío Me había peinado súper bien Y mira tío Súper en la mierda, digo Y bueno, como iba diciendo, es que me han llamado el móvil Como iba diciendo tío, tengo el pelo en la mierda por la humedad que se me pone como rizado tío Porque en verdad mi pelo no es listo, es ondulado Vamos a darle caña, voy a terminar el cardio Esta mañana he desayunado lo que viene siendo Pantocha con jamón y aceite Y desayuno español Bueno y también os cuento tío que Hoy por ejemplo, no sé cuándo subiré este vídeo Pero hoy por ejemplo en Black Friday Compráis una cámara buena Que ya la veréis pronto por el canal Así que, vamos a darle caña al cardio tío Y estoy súper emocionado tío Porque mi trabajo está dando a su fruto Y ya me puedo comprar una cámara Puedo, me gratifico a nuevo persona ¡Suscríbete al canal! 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 Al empujar es muy importante no bloquear las rodillas, no echen de las rodillas por completo porque ahí te pueden desenar si fue el día. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una drossi, vamos a darle a unas 8 o 7 repeticiones. Ya el fallo, vamos a bajar un esteso y volvemos a hacer la serie con los pies juntos, con los pies aquí juntos. Un pequeño consejo aquí en la prensa es que si ponemos aquí los pies juntos, el cuadriceps, le damos más a esta zona de aquí, a la zona exterior. Si lo ponemos más abierto, le damos lo que es la zona de aductores y al glúteo. Y ya si lo ponemos arriba, le damos lo que es los femorales. Así que en mi caso yo lo pongo a esta altura para darle al cuadriceps completo y ahí conseguir unas buenas piernas. Bueno cracks, pues ya hemos terminado el entrenamiento de piernas. Y bueno, el primer ejercicio que hemos hecho es Hacker Squad, que aquí lo que tenemos que mantener es bajar un poquito más de los 90 grados. Bajamos un poquito más de los 90 grados, los pies siempre pegados a la plataforma, no levantéis ni las puntas ni nada, ni los talones. Y la fuerza la hace con los talones. Bajamos un poquito más de los 90 grados y fuerte hacia arriba, en la negativa lenta y fuerte hacia arriba. En el siguiente ejercicio hemos hecho el buenos días, que he hecho ejercicio más que nada para personas avanzadas. Porque si soy principiante no voy a tener las suficientes conexiones motoras como para darle caña. Porque es muy fácil lesionarse, porque es muy fácil lesionarse. Entonces, esto lo que hacemos es retracción de hombros, nos apoyamos la barra y mandamos la cadera hacia atrás, ¿vale? Esto lo que tiene que hacer es mandar la cadera hacia atrás con la espalda recta y las piernas ligeramente semi-flexionadas, pero si la podéis mantener recta mucho mejor, ¿vale? Para mantener la tensión en los glúteos y los femorales. La cadera recta la mandamos hacia atrás, ¿vale? Manteniendo la espalda recta en todo momento. Bueno, el siguiente ejercicio que he hecho es presa vertical, pero hablamos tipo B, ¿vale? Porque en mi gimnasio no usaba esta máquina, entonces lo hemos hecho a mucho poco. Apoyamos la barra en los salones, ¿vale? Vamos bajando lentamente hacia abajo. Es muy importante bajar hasta antes de que se levante el glúteo y la espalda baja, ¿vale? Igual que en la prensa. Bajamos, ¿vale? Y cuando notemos ya que se está empezando a levantar, pues ahí cortamos, ¿vale? Porque es muy común, ¿vale? Decir, bueno, rodilla al pecho. Si se levanta el glúteo, realmente te puede lesionar y es contraproducente, ¿vale? Entonces bajamos hasta nuestro punto máximo y empujamos fuerte, ¿vale? Negativa lenta, empujamos fuerte, pero sin bloquear rodillas. Igual que en la prensa, pero vertical. Ya después hemos hecho el curfemoral de pie, que aquí nos mantenemos rectos. Y en este ejercicio poco peso, ¿vale? Porque si usáis mucho peso, vais a usar otros músculos y es contraproducente también. Así que poco peso y nos limitamos a mantener la tensión, ¿vale? El ejercicio de máquina, accesorio y eso en polea, centraros siempre en mantener la tensión y no os centréis, ¿vale? En el peso ni nada, porque es muy común usar otros músculos y al fin y al cabo no se ha hecho molando como debe. Entonces meted el peso suficiente para mantener la tensión a tope y darle caña. Bueno, así que vamos a ir ya a casa a hacer la comida post-entreno. Así que, let's cool. Bueno, a ver si es que en casa tenemos aquí la comida post-entreno. Boom. Y bueno, tiene frijoles, ternera picada, pimiento. Aquí lechuga. Tiene guacamole por ahí abajo, aunque no se ve. También tiene jalapeño, como este. Tío, vamos a comernos esto. Tenemos aquí carbohidratos de las tortillas, maíz, proteínas y grasas de la ternera. Tenemos verduras y grasas del guacamole, ¿vale? Así que vamos a ir de caña y vamos a comer esto para los canes de las piernas. Boom. Una eternidad más tarde. Oye, ya cuesta, ¿eh? Bueno, muestran ahí. Y presto, bien fechiditos para las minas. Y eso es los efectos secundarios de entrenar piernas tan fuerte. Yo básicamente estoy... Si siete días tiene la semana, pues estoy cinco días, ¿vale? De la semana con una agujeta todo el día. Pero bueno, si te metes en el fitness, ten en cuenta que vas a convivir toda tu vida con una agujeta. Por lo menos a mí me gusta la agujeta. Que por cierto, estoy grabando esto sentado, tío. Porque es que de pie te lo juro que no aguanto, tío. Hoy hemos dado una caña increíble a las piernas y es increíble. Y de eso os quería hablar. ¿De qué? Para crecer las piernas, ¿vale? Tiene que darle mucho más caña que, por ejemplo, el pecho, el biceo, ¿vale? Que son músculos que se desarrollan más rápidamente. Se desarrolla, entre comillas, más fácil, ¿vale? A las piernas le tiene que dar caña. Darte cuenta que las piernas nos llevan a todos los lados desde que éramos pequeños. Desde que tenemos un año o dos que empezamos a andar. Nos llevan a todos los lados. Por eso le tiene que dar un trabajo extra. Hacer un poquillo más de serie. Llegar al fallo, ¿vale? En la última serie de cada ejercicio llegar al fallo. Y cuando digo al fallo, al fallo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en ejercicio como la prensa es difícil llegar al fallo. Porque tú te crees ya que la siguiente va a hacer fallo. Pero puede hacer realmente cinco más, ¿vale? Por eso se pasa muy mal. Pero si quieres una pierna grande, tienes que hacerlo, ¿vale? Tienes que darle caña a muerte. Y darte cuenta que vas a sufrir. Vas a sufrir, pero en verdad, tío, vas a tener unas piernas de la bolsilla. Y al fin y al cabo, cuando acabas la serie, te sientes de puta madre. Baja la energía, pero después te sientes de puta madre. Y vuelves a la arza otra vez. Y otras series. Y así va. Yo por eso, mis entrenamientos de torso suelen rondar entre 45 minutos, una hora. Pero los de pierna ya se me alargan más a una hora y 20 minutos, más o menos. Y sobre todo con volumen. Que, por ejemplo, en sentadillas en la prensa o en peso muerto, tiro muy fuerte, pues descanso un minuto y medio, dos minutos, ¿vale? Entonces, descanso más, pues tardo más en entrenar, ¿vale? Hay que darle caña, superar el calórico y descansar muy bien por las noches, ¿vale? Es súper importante. Yo lo dije en el vídeo anterior. Que es súper importante descansar bien por las noches. ¡Cállate! Así que lo he dicho. Un buen descanso, una buena alimentación y entrenar a muerte, ¿vale? Las piernas necesitan más trabajo y tienes que entrenarlas a muerte. Toda la serie acerca del fallo y la última serie de cada ejercicio, llegamos al fallo completo, pero completo. Y en los tiempos de descanso, no hacerlo tampoco ni muy largo ni muy corto, ¿vale? Si sois principiantes, pues sí te recomiendo que el tecronometre un poquillo, pero tampoco como una sesión, ¿vale? Yo lo que hago en mis tiempos de descanso, cuando me noto licho para darle a la siguiente serie, pues le doy. Siento un hecho conmigo mismo, ¿no? Es bueno cuando me sienta listo y me tiro un cuarto hora descansando, ¿no? Si no, 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 descanso un minuto en la siguiente serie porque estoy más cerca al fallo, descanso un minuto y medio, ¿sabes? Así, pero más o menos cuando me siento licho es cuando le doy. Y por eso mis entrenamientos, no me tiro tantas horas en el gimnasio, sino son entrenamientos intensos. Vamos a ir básicamente a darle caña al músculo para que después, para que después al descansar se recupere. Y muy importante, ¿vale? Porque yo crecí las piernas después de seis años dándole caña, todos los años, ¿vale? Dándole caña siempre, en plan en todos los entrenos, no recuerdo también un entrenamiento de piernas que no haya sido intenso. Así que, por eso, hay que entrenar súper intenso, ¿vale? Tendrán unas piernas, la verdad de un dios. Si te ha gustado, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!